La señora Gladys García es la directora del nivel inicial del Colegio Privado Mecenas. Con ella conversamos sobre el saldo que ha dejado la fiesta de los abuelos. Sobre todo muchísima emoción. Es una alegría inmensa para nosotros este día, lo esperamos todo el año, porque es un ratito que compartimos, no con las mamás y los papás, sino con los abuelos, y verlos a ellos disfrutando, divirtiéndose, jugando, peleándose por ganar, y que algunos en particular vienen desde lejos para poder compartir este momento con sus nietos, es realmente sumamente emocionante. Además de un amor incondicional, ¿qué son los abuelos para ustedes? Son un pilar, son la otra pata dentro de la estructura de la familia, son los que los miman, los consienten, los que les van marcando valores, que a veces en la vida diaria de los padres uno se olvida o los va perdiendo para el camino, y son los abuelos los que van trayendo las tradiciones y recordando muchas normas, y marcándoles el camino a los chicos. ¿Qué hicieron con los abuelos? Hicimos una jornada de juegos, de bailes, de competencias, de adivinanzas, de dígalo con mímica, los abuelos se esforzaron porque trataban sobre todo de ganar. ¿Qué resta para este nivel inicial, para estos meses de agosto y septiembre? Ir adelantando un poco. Y agosto, obviamente, estamos preparando ya el acto en homenaje al General San Martín, sumamente importante y referente dentro de nuestra provincia y de nuestra nación. Estamos preparando, por sorpresa, una fiestita para el Día del Niño, donde ahí sí los agasajados van a ser nuestros pequeños. Y en septiembre, la Feria de Ciencias, las salitas de 3, 4 y 5 años, ya están desarrollando distintos temas, practicando, preparando material, y les vamos a avisar con tiempo para invitarlos a presenciar la Feria de Ciencias del nivel inicial.